Hoy día se realizó una nueva reunión de la Mesa Técnica de Coordinación entre el sector público y el privado por la influenza aviar, en la que participaron el Ministerio de Agricultura, el Senaprede y también el Servicio Agrícola y Ganadero. Autoridades señalaron que la influenza aviar está técnicamente radicada en la industria de las carnes blancas, pero mostraron preocupación por el alza en los casos de aves de traspatio. Agustín Morel con el informe. Esta jornada se realizó una nueva reunión de la Mesa Técnica de Coordinación para Enfrentar la Gripe Aviar, que de momento hay 38 especies que presentan casos positivos en 13 regiones del país. Tras el encuentro, el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y representantes del Senaprede y el Servicio Agrícola y Ganadero entregaron un balance sobre la situación actual de la gripe aviar, donde mencionaron puntos negativos y positivos. La principal preocupación es respecto al contagio en aves de traspatio, donde se registran 52 aves contagiadas provocadas por aves silvestres que van a gallineros o territorios de comunidades y contagian a gallinas, lo que repercute en pequeños agricultores y en la avicultura familiar. De todas formas, el Ministro Valenzuela señaló que en estos momentos los casos en aves de planteles industriales se encuentran erradicados, lo que es una muy buena señal para la industria, ya que esto permite avanzar en la reapertura de las exportaciones. El gerente general de Chile Huevos, Patricio Curte, sostuvo que si continúa la efectividad en el testeo y la respuesta rápida a casos positivos, se podrá mantener controlada la situación. Eso ha permitido ir respondiendo rápido a los focos que se han ido presentando, especialmente en traspatio, y en los pocos casos que ha habido de producción comercial se han controlado, digamos. Y en la medida que eso está ocurriendo, se va a poder seguir respondiendo. Autoridades sostuvieron que están trabajando para evitar que aumenten los casos, retirando aves que puedan estar contagiadas. A esto se refirió el director de Cenapred, Álvaro Ormazábal, quien abordó las medidas que se están tomando. Se están haciendo todas las contrataciones de servicios, eso nos da ahora, ya llevamos bastantes semanas con esta prestación de servicios. La idea es que cada vez que se pille una especie en el borde costero, ya sea lobo marino, pingüino hondos que tenemos en Atacama, los pelícanos o distintas especies, la gente puede comunicarse, ya sea con el SAC o Cernapesca, para que las empresas que estén contratadas hagan el retiro de la especie lo más rápido posible. De momento se descartan casos de influenza aviar en humanos, una situación que están monitoreando con frecuencia. Sin embargo, autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía de no acercarse a habas muertas o moribundas y contactar al SAC si se perciben estos casos.